Sí, claro que dijimos que sí, era un matrimonio que habíamos elegido tú y yo. Y juramos querernos hasta que la muerte nos separara, y juramos amarnos sobre todas las cosas, y yo acepté que tus hijos vinieran al matrimonio. Y nada nos separó toda la vida hasta el día en que te fuiste. ¿Cómo se puede soportar todo eso cuando has tenido un éxito en tu vida? Cuando sabes que mucha gente deja de amarse y se van a los poco tiempo, al poco tiempo de haberse amado. Pero no, lo nuestro duró, y no puedo olvidarlo, es increíble lo que duró, y duró, y duró. Sí, claro que dijimos que sí, era un matrimonio que habíamos elegido tú y yo. Y juramos querernos hasta que la muerte nos separara, y juramos amarnos sobre todas las cosas, y yo acepté que tus hijos vinieran al matrimonio. Y nada nos separó toda la vida hasta el día en que te fuiste. ¿Cómo se puede soportar todo eso cuando has tenido un éxito en tu vida? Cuando sabes que mucha gente deja de amarse y se van a los poco tiempo, al poco tiempo de haberse amado. Pero no, lo nuestro duró, y no puedo olvidarlo, es increíble lo que duró, y duró, y duró.